¡Simon! ¿Listo? Una Dos Si lo está disparando Si, si, una Dos Tres Marcada Aquí debajo Se desconectó Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está todavía ¡Volo, volo, volo, volo! ¿Monta el otro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Nice, man! ¡Nice, nice, nice! ¡Volo, hijo de puta madre! ¡Woo! No, no, no ¡Vamos! 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 ¡Bitches! ¡Bitches!